¡Ay, qué bonito bebé! ¡Qué bonito! ¡Qué chiqui pacarrito! ¡Caco! ¡Háblale, papá! ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está, papá? Ahorita ven, lo voy a buscar a tu papá. ¡Paco! ¡Laurita! ¡Paco! ¿Qué tienes, loco? ¡No puedes volar! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No te vas a salir! ¡No te vas a salir! ¡No te vas a salir! ¡No! ¡No, vente! ¡Vente! ¡Paco! ¡Vente! 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 ¡Vente, paco! ¡Vente, bebé! ¡Vente, bebé! ¡Se va a subir a su jaula! ¡¿Te vas a subir?! ¡Súbete! ¡Súbete a la jaula! ¡Ándale! ¡Vente! ¡Ya llegó, papá! ¡Ya llegó, papá! ¡Ya llegó, papá! ¡¿Qué ando haciendo ahí?! ¡Está esperando allá la puerta! ¡Vente! ¡Te estaba buscando! ¡Vente, compá! ¡Vente! 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 ¡Vente!